dejar el mundo atrás una de las películas más controversiales de este momento y que yo creo que vale muchísimo la pena hablar de ella me hubiera gustado muchísimo poder tener la oportunidad de ver análisis de varias personas pero hasta ahora los pocos que he visto pues no coinciden con mi opinión una película difícil de analizar en un espacio de tiempo corto porque en sus más de dos horas de duración está preñada de diálogos exhaustivamente pensados con mensajes muy directos que además hay que recibirlos con doble intención más aún sabiendo que los productores de esta película son Barack Obama y Michelle Obama una película que en primer lugar yo no tengo la certeza de si está creando un estado de pánico está describiéndonos algo que va a suceder y que tiene planificado alguien o si sólo le está dando instrucciones a los enemigos de los estados unidos de qué hacer y cómo hacer para destruir este país porque exactamente la destrucción de estados unidos es lo que describe esa película una película que desde sus primeros minutos aplaude y fomenta el racismo primero de manera subliminar y luego de manera absolutamente directa desde uno de los personajes afroamericanos que dice tácitamente si esta crisis se da no podemos confiar en los blancos subrayado con muchísima más fuerza en la respuesta al problema de los dos únicos personajes que están conscientes de lo que está realmente sucediendo donde justamente el blanco se muestra violento egoísta y desarraigado de todos los sentimientos que tuvo antes de que esa situación se diera y el afroamericano pues todo empático colaborativo buena persona en fin mensaje veneno indicación o sencillamente una manera más de dividirnos nuevamente una película donde uno de los personajes más inteligentes papel que encarna julia robert pues lo primero que define es odio a las putas personas y el personaje más humanamente normal pues se autodefine como un dependiente absoluto de la tecnología y un ser inútil a pesar de ser profesor de una universidad incapaz de comprender incapaz de reaccionar incapaz de tomar ninguna decisión sobre nada pero el personaje que más interesante me parece y del que absolutamente nadie habla es el de una niña de apenas 13 años que desde el primer minuto se muestra con una mirada inexpresiva absolutamente rígida y que de manera inexplicable la mitad de la película aparece esa niña de 13 años con un pulove de la nasa obsesionada totalmente por el placer instantáneo que nos producen las pantallas está totalmente deshumanizada porque es el producto de dos padres que trabajan mucho 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 y que ni siquiera saben qué es lo que ella consume y eso que ella consume a través del televisor de los celulares etcétera es lo único que ha formado su criterio su carácter que sin importarle la situación crítica de salud en la que estaba su hermano que sin importarle dónde estaba su padre que aún en el último minuto escuchando los gritos desesperados de su madre ella elige abandonarlo todo buscando esa satisfacción que es absolutamente lo único que le interesa paradójicamente llegando al único lugar donde se puede estar a salvo sin importarle absolutamente nada más te repito es una película que en sus más de dos horas de duración es un bombardeo de mensajes directos y subliminares amaría escuchar tu punto de vista amaría leer tu criterio amaría ver tus comentarios pero antes me quiero despedir con una de las frases del personaje protagónico nada me asusta más que una persona que no aprende de lo que sea que vaya a suceder estamos advertidos